Y quedó marcada en la historia de Venezuela la valentía de los estudiantes universitarios el 21 de noviembre de 1957. El sector que insurgió y acabó con la dictadura de los años 50, una dictadura más vendida del imperio norteamericano. En memoria de esos estudiantes, de todos los que han caído, de la valentía, de la limpieza de las luchas por los ideales más nobles de los estudiantes. Y hoy en la Venezuela de Chávez, liderada por Maduro, construyendo el socialismo, le estamos diciendo al país con esta marcha que los estudiantes patriotas, los estudiantes que creen en la patria, los estudiantes que creen en Chávez, los estudiantes que asumen el compromiso de construir la patria bonita, son mayoría. En Caracas y en todo el país. No nos detiene nadie, no hay manera de que nos quiten la patria. Con esta juventud de oro, con esta juventud universitaria, estamos destinados absolutamente a la construcción de la patria y del socialismo. ¿Qué se puede decir en cuanto a la transformación cuantitativa y cualitativa de lo que había antes en 1998 y lo que hay ahorita año 2014? La juventud y la juventud universitaria sabe que el proyecto del comandante Chávez fue incluyente como ninguno. Nadie le dio tanta importancia al deporte, nadie le dio tanta importancia a las artes, nadie le dio tanta importancia a la educación universitaria. No solo se masificó, sino que se territorializó. Los que estudiamos hace 20, 30 años, sabemos que habíamos que movernos 200, 300, 500 kilómetros para ir a una universidad, porque había 20 universidades en el país. Y ahorita en los 335 municipios del país hay alguna expresión de infraestructura universitaria. Y en todas las parroquias, cualquier muchacho o muchacha de nuestra patria, si quiere estudiar, estudia universitario, no tiene que moverse decenas, centenas de kilómetros, lo tiene ahí. Eso es una expresión clarísima de la inclusión del proyecto del comandante Chávez. Y esta alegría, esta masa que está aquí, la gente que está aquí, los jóvenes universitarios que están aquí, lo que están es testimoniando el agradecimiento al comandante Chávez y comprometiéndose con un proyecto del país. Claramente diciendo, esta patria es nuestra, no nos la van a quitar. ¿Qué garantiza que esta construcción va y que esta patria siempre será independiente y soberana? Esta juventud que está atrás, esta energía que tenemos, estas ganas de construir una Venezuela que además alcance para todos y para todas, incluso para los que no creen en nosotros.